Mucho se ha especulado sobre la supuesta enemistad que existe entre la esposa de Leo Messi y Shakira. Por mucho tiempo se habló de una supuesta enemistad entre la esposa de Leo Messi y Shakira, pese a que el argentino y Gerard Piqué tenían una gran amistad en Barcelona. Sin embargo, una inesperada reacción por parte de Antonella Rocuzzo, en medio de la separación entre el dueño de Cosmos y la colombiana, le dio un giro a la historia ya que decidió apoyar por completo a la cantante. Al parecer, el FC Barcelona, tanto Leo Messi como Gerard Piqué, forjaron una bonita amistad que les llevó a unir a su familia. Por una parte, Antonella Rocuzzo con Shakira, pero mucho se habló de una supuesta rivalidad entre ellas con celos, desplantes y un poco de odio. Pese a la situación, nunca hubo información certera o pruebas que comprobaran que dicha enemistad existía y que se originó tras la ruptura del catalán con Nuria Tomás, una de las grandes amigas de la Argentina. Aunque incluso se especuló que las dos famosas habrían tenido una fuerte pelea durante una fiesta en casa de Leo Messi, que avivó las rencillas entre ambas hace algunos años, Antonella Rocuzzo se mostró comprensiva ante la separación de la intérprete de monotonía con el ex compañero de su esposo y lanzó una inesperada reacción en redes sociales para apoyar a la barranquillera en uno de los momentos más difíciles que atravesó cuando apenas había anunciado su ruptura de Gerard Piqué y su papá, William M. Barat, se encontraba aún hospitalizado. La reacción de Antonella Rocuzzo para apoyar a Shakira tras separación de Gerard Piqué. Aunque mucho rondaba por redes sociales la supuesta rivalidad entre la esposa de Leo Messi y Shakira, una reacción inesperada por parte de Antonella Rocuzzo en medio de la separación de la colombiana y Gerard Piqué e incluso se presumía que la colombiana había tenido un ataque de ansiedad derivada de la polémica ruptura. Sin embargo, días más tarde, Shakira salió a desmentir dicha información haciendo una publicación en su cuenta de Instagram afirmando que las ambulancias estaban fuera de su domicilio para atender a su padre luego de haber sufrido una caída, poniendo un video de la recuperación del señor William M. Barat. Cabe recordar que dicho comunicado lo lanzó a finales de agosto y tuvo millones de reacciones, entre ellas una inesperada siendo la Antonella Rocuzzo, quien decidió dejarle un comentario con muchos corazones como muestra de apoyo en medio de esta situación difícil. La inesperada reacción de Antonella Rocuzzo en medio de la separación de Gerard Piqué y Shakira dio mucho de que hablar, pues no solo demostró que nunca hubo una enemistad entre ellas, como muchas fuentes afirmaron, sino que además le dio una muestra de apoyo que no muchos esperaban. La Barranquillera se hizo presente en redes sociales en las últimas horas para felicitar al 10 Albi Celeste tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Argentina campeón. ¡Viva Argentina! ¡Arriba Latinoamérica! ¡Felicitaciones, Leo Messi! ¡Felicitaciones, Leo Messi!